Una colilla de cigarros más, un cenicero que va de venta La metora trinta y sin final, el mismo cuento de nunca acabar Viene el carcajado de trasmadrugada Se consta cuatro paredes, rutinas puertas cerradas Un canaval de barrotes, el entusor en mi cama Extraño aquella comenta, aquello de niño bueno Y a mis amigos del barrio, que mis canciones bailaban Quiero cantar de nuevo y caminar, de mis amigos buenos visitar Pidiendo otra oportunidad, machi Se junta cuatro paredes, rutinas puertas cerradas Un canaval de barrotes, el entusor en mi cama